¡Let's get ready to go! Dímelo, 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 John Aquí sin duda alguna un fin de semana especial, especial de verdad mi gente El febrero 17 es un día para la historia Primero, es mi cumpleaños, así que por eso no subí nada Estaba celebrando, estaba, verdad, dándome un break de lo que es esto Para darme tiempo para mí, celebrar, compartir Y otro día especial, también, porque Ilia Topuria Suscríbete, no te detengas Suscríbete, no te detengas Suscríbete, no te detengas Y dale a la campanita para que no te pierdas nada Suscríbete, no te detengas Suscríbete, no te detengas Suscríbete, no te detengas Y dale a la campanita para que no te pierdas nada Dale a la campanita, dale a la campanita Dale a la campanita, dale a la campanita Stop and the new undefeated invicto featherweight champion de la UFC Sí, Ilia Topuria, mi gente Qué peleador Lo llevaba viendo hace tiempo Yo realmente no sigo mucho la UFC Me gusta, cuando hay peleas importantes me gusta verlas Siempre y cuando sean peleas llamativas No soy realmente un súper seguidor de las artes marciales mixtas Pero puedo ver cada vez que hay un talento Y apreciarlo porque realmente hay mucho talento Y hay que darle todo su respeto Es otro mundo completamente distinto al boxeo Y lo que realmente me gusta es que Ilia Topuria Representa mucho lo que es el boxeo En las artes marciales mixtas Sí sabe hacer llave Sí sabe hacer lucha Pero claramente el fuerte de Ilia Topuria Por lo que ha demostrado Es el boxeo Los puños, mi gente Ilia Topuria tiene unos knockouts De los más impresionantes en la UFC recientemente El striking, las combinaciones, el poder Todo eso está haciendo que Ilia Topuria suba como la espuma Y realmente sea ahora mismo la cara de la UFC Derrotando por knockout aplastante en el segundo round A quien es considerado uno de los mejores en la historia del peso pluma en la UFC Alexander Volkanovski Arrebatándole la faja El campeonato de la UFC Peso pluma Y con victorias así es que se crean superestrellas Puede ser la cara ahora mismo Si nos ponemos a pensar Ya no tienen a Francis Ngannou Conor McGregor nunca se sabe cuándo va a volver Uno de los mejores en la historia Que es John Jones Tampoco se sabe Ya que tuvo una elección bastante seria Y tuvieron que cancelar la pelea que tenía Y ahora está en heavyweight Así que Si nos ponemos a pensar Creo que Ilia Topuria Ahora mismo por encima Del mismo Paddy DeBaddy Pimblet Quien sale bailando Tiene mucho following Pero realmente en las últimas peleas de él No está dando el nivel No está demostrando que está para las grandes Grandes ligas con los campeones Lo que está mostrando es que está decepcionando Y es la verdad Mientras Ilia Topuria Lo que está demostrando Es que se está quedando con la división Así que hay una gran diferencia Y creo que la gente está viendo más serio Ahora a Ilia Topuria Que al mismo Paddy Pimblet Sin duda Y creo que es una pelea Que como quiera se debería de hacer Porque hay una riña ahí entre ellos Me gustaría verla De verdad que sí Pero nada Felicidades al nuevo campeón Del peso pluma En la UFC Ilia Topuria El matador Ahora mismo Espero que se logre Concretar lo que es una pelea en España Tienen que llevar a UFC para España Ahora sí Con un nuevo rey En el peso pluma Después de una pelea Y una victoria de esa manera Sin duda Ilia Topuria Se merece una pelea en España Y España merece tener a la UFC Y su campeón ahí Felicidades para el nuevo rey Del peso pluma Ilia Topuria Mi gente ¿Qué creen de este gran peleador? Yo sé que no es boxeo Estamos hablando de un peleador de UFC Pero aquí apreciamos Todos los deportes de combate Así que Vamos a darle respeto también Creo que son dos mundos aparte No tenemos por qué mezclarlo No tenemos por qué mezclarlo Pero como dije Ilia Topuria representa muy bien lo que es un boxeador en la UFC Como les dije Ese hombre hace de todo Lucha Llave Pero su fuerte Pero su fuerte Es el boxeo A los puños El striking Si no me creen Busquen sus highlights Si no saben de él Para que sepan de lo que estoy hablando Y déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Que tengo curiosidad de saber Cuántos de mis seguidores Cuántos de los que están suscritos aquí en mi canal Conocen de Ilia Topuria Y conocen de la UFC Para ver si también les gustaría Que siga hablando de este deporte Que como dije No es boxeo Pero también Hay que darle el mismo respeto Porque son gladiadores también Ya con eso A mí me interesa hablar de esa gente Ustedes saben ya mi gente Aquí Su favorito en el micrófono You already know Dale like Y suscríbete John X X